Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 20 de diciembre, feria privilegiada en este tiempo de gracia de Adviento. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, el 26, el 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracias ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Siempre Dios está esperando que nuestro consentimiento a su llamada sea como el de María, el fiat, el ágase. Porque todos nosotros hemos sido creados con un propósito, ser de él, hijos de Dios. Y como lo consiguió Jesús por los méritos de su muerte, de su sangre derramada, también herederos de Dios. Aquí juega un papel importante la libertad de conciencia. María tenía la posibilidad de decir no, claro, si era una criatura libre. Pero su profunda intimidad con Dios, que no le vino de ese momento. Toda su vida era una unión íntima con el Hacedor. Y en un acto de total libertad, fue capaz de cambiar la historia. De descubrir en el saludo del ángel, que le saluda con el alégrate, Haris en griego, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella no tiene duda que la voz de Dios se le está manifestando. Que la llamada es a una misión muy especial. Dar vida y figura al Mesías en su vientre virginal, en su corazón inmaculado, al dueño de la vida, el Señor. Ella pues, con este sí, como hemos dicho, gira la historia para anular el no de Eva. Ahora, el sí de María, nos trae la salvación. Cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, debemos estar atentos para interpretar los signos de la presencia de Dios en la vida. Que sigue actuando, que sigue hablando, que se sigue mostrando de diversas formas en nuestra historia. Y responder también con nuestro fía. Nada agrada al Padre, como el fiat voluntas tua. Hágase en mí, según tu palabra, lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. ¿Con qué frecuencia, hermano, pones a prueba la paciencia y la bondad de Dios? ¿Cuentas con libertad suficiente para decir sí a la llamada que te hace hoy? Oh, Señor, transforma mi vida en una experiencia de libertad, de abandono y de total confianza en tu palabra para poder también decir como María, sí. Quiero decir que sí, siempre, sí, a tu llamada. Amén, 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 que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. Amén.